Muy bien mis hermanos, bendiciones, saludos a cada uno de ustedes que nos han estado apoyando ahí en las redes Queremos cantarles una alabanza más, le agradecemos a cada hermano Chano que nos está recibiendo en su casa Desde acá le estamos haciendo estos videitos que se van a ir por toda Latinoamérica y hasta Europa también Claro que sí, esta alabanza se llama La Mañana Gloriosa y dice ¡Cuán preciosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador! Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz en resplandor, ni azor de la luz, ni tampoco su calor Allí antono habrá, ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será consolador Esperamos la mañana gloriosa Para dar la bienvenida a Dios de amor Donde todo será color de rosa, en la santa presencia del Señor No habrá necesidad de la luz en resplandor, ni azor de la luz, ni tampoco su calor Allá no habrá, ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será consolador El cristiano fiel y verdadero Y también el Señor, y la iglesia esposa del Cielo Y la iglesia esposa del Cielo Estarán en el brazo del Señor No habrá necesidad de la luz en resplandor, ni azor de la luz, ni tampoco su calor Allí antono habrá, ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será consolador Saludos mis hermanos, bendiciones Saludos mis hermanos, bendiciones